¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien, de lo mejor sean todos bienvenidos a un nuevo video, sí, de Discord Porque hoy vamos a hablar de los 3 bugs esenciales que considero que deberías tenerlos en todos los servidores Ya sea con amigos, tu comunidad de YouTube o las comunidades que estés formando son necesarios Y bueno, antes de empezar el video quiero decirles que este servidor de aquí guapo pues va a estar en la descripción para que pertenezcan a esta familia Ok, vamos a empezar con el más básico, el primerito, yo no sé si ustedes utilizan TikTok Pero sí utilizan plataformas en las cuales necesitan avisar a los demás pues sobre su actividad En mi caso, este servidor prácticamente el objetivo es reunir a toda la comunidad de lo que sería mi TikTok Bueno, sí, el TikTok que tengo con unos amigos que es de los 4, este es mi segundo TikTok también Y lo que sería mi propio canal de YouTube que es este, entonces queremos unir toda esa comunidad en un mismo servidor de Discord Entonces es importante que todas las personas sepan cuando se suben videos aquí en esta cuenta, en este TikTok Cuando se suben videos aquí y cuando se suben este canal de aquí Entonces este bug que se llama, lo pueden buscar, que es una manera también de buscar aplicaciones muy sencillas Directorios de ARK y aquí pues se pueden buscar, yo lo conseguí muy fácil escribir literalmente TikTok Y aquí está, esto nos va a permitir colocar alerta de lo que sería un TikTok Sé que obviamente la mayoría de servidores tienen servicios, o sea, hay que pagar para tener más Pero bueno, estos bugs que tengo aquí pues cumplen con muchas características que voy a hablar Este video no sé cuánto va a durar, pero ok, vamos a empezar con el más sencillo, más básico Lo primero es crear obviamente un canal donde queremos que pues solo le avisen de los videos que hemos subido En todos los canales, ya sea TikTok, sea lo que sea, pues quiero que se les avise a las personas Entonces vamos aquí, lo creamos, es muy sencillo, clic derecho y vamos a lo que sería a crear un canal de texto En este caso le coloque el video, esta es la decoración que ustedes quieran colocarlo Y ya está creado, entonces me voy a colocar el comando de suscribirse, vamos a suscribirnos Suscribirse, aquí se suscribe, colocas el canal de TikTok, que en este caso es jadisonmcastillo El canal donde, o sea, ya creamos lo que sería el canal de texto donde queremos que se notifique Y aquí, ¿qué queremos que muestre? Si es cuando se sube un video, aquí está por lo menos esto activo Está lo que sea previo, video y también activé la parte de los live, ok, todo esto lo podemos activar Esto sí, este bot es 100% TikTok y solo lo deja en uno Ya tendrías que utilizar otras herramientas para poder añadir más lo que sería YouTube Y otras cosas que ahorita vamos para eso, les voy a enseñar cómo añadir YouTube Pero para el primer usuario de TikTok, pues vamos a utilizar este bot Y ya estaría activo, como pueden ver aquí, está ya suscrito jadisonmcastillo Y pues obviamente todo lo que hagamos aquí, ya sea en live, ya sean videos, ya sean todos Lo va a notificar por este apartado Pero ok panda, yo por lo menos quiero unir mi comunidad de YouTube Y aquí, pues bueno, vamos para eso Para YouTube yo utilicé lo que sería Pincore Pincore es prácticamente como este bot, pero mejor porque permite 3 canales O sea, ya sea por lo menos 2 TikTok, 1 YouTube o 3 YouTube Permite muchas cosas y bueno, ya como pueden ver, permite YouTube, Twitch, Twitter Permite muchas cosas, obviamente si uno quiere agregar más de 3 tendría que uno que pagar Pero bueno, yo ajá Para este caso vamos a colocar Pincore aquí Pincore Oye, como pueden ver, lo primerito, lo primerito que vamos a hacer es Aquí está la opción, lo buscamos en Google, yo no voy a dejar el link Voy a dejar que ustedes lo busquen Y les va a pedir que vinculen lo que sería con su Discord Ustedes lo van a vincular Nos vamos al apartado de Servers Y aquí está todo lo que podemos trabajar Ver servicios Si me interesa Reddit, si me interesa Facebook, Twitter y tal A mí en este caso me interesa otro TikTok Que bueno, fue el segundo este, el segundo que tengo Y pues lo único que hice fue agregarlo Es muy, o sea, a mí no me va a dejar meter otra más Porque ves, no tengo nada de slots Utilicé los 3 slots, pero es muy sencillo Le voy a dar por lo menos agregar nueva interacción Vamos para acá Aquí obviamente sale el texto No lo podemos editar porque hay que pagar para poder editar el texto Que sale avisando lo que sería el Pincore Pero no importa, lo importante es que avise Aquí abajo le va a salir agregar cuenta Ustedes lo que van a hacer es agregarlo Seleccionan lo que sería la cuenta Y lo van a escribir, le dan guardar Al principio, obviamente, esto se me olvidó decir Al principio le va a pedir En qué canal lo quiere que se anuncie Como pueden ver, aquí me pidió lo que sería Pincs Aquí en este canal, en el canal de video Y aquí también lo pidió, creo que no lo mostré Aquí está, entonces es importante colocar eso En YouTube tengo mis dos canales Este es el mío Y lo que sería del proyecto Jackson Castillo Aquí está todo Y pues bueno, ya ocupé todos los slots Y Pincore funciona muy bien para eso Porque también te avisa todo lo que se haga en YouTube Live, todo, todo, todo lo que se suba Shorts Ok, y vámonos a la parte fuera de notificaciones Yo quiero agregarle más personalidad A lo que sería mi server O sea, que haya un mensaje de bienvenida Que hayan cosas que de verdad sean guapas Cómo darle la bienvenida a lo que sería A cada persona que se una Cómo darle un determinado rol a cada persona que se una Para eso está el bug más utilizado en Discord Que yo digo que no existe Aquí está, vámonos No existe servidor en Discord que no tenga este bug Y yo te voy a enseñar cómo utilizarlo Porque claro que sí Pues vas a aprender aquí cómo utilizarlo Lo primero obviamente es iniciar sesión con Discord Pues lo conectas al servidor Lo invitas y ya va a estar aquí conectado Este bug puede hacer de todo Pero hay que pagar O sea, para que te avise cuando se suben videos De verdad, tiene muchas, muchas cosas Pero pues como pueden ver Hay cosas que son pagas Como las encuestas Las estadísticas Que por cierto, esta es otra cosa Yo les voy a decir Qué es lo que puedo activar Y lo que recomiendo activar Si eres una persona que utiliza muchos eventos Te vendrá a configurar esto Pero lo que sí o sí Primero tienes que configurar Es la parte de bienvenida Ok, o sea que se les muestre Se les dé la bienvenida A cada uno de los usuarios Cuando entra al servidor Primero vas para aquí en el servidor Creas lo que sería un chat de texto ¿Ves? Como pueden ver Un chat único Que le dé la bienvenida A todas las personas que entren ¿Ves? Aquí está Perfecto Lo creas La parte le colocas bienvenido O donde tú quieres que Le dé la bienvenida a las personas Y te vas para acá Bienvenido al mensaje de texto ¿Ves? Aquí lo puedes editar Bienvenido mi pana Ahora pertenece al servicio premium Que envía una tarjeta Que no se une Yo por lo menos no le voy a enviar Ninguna tarjeta Lo voy a dejar así Y pues bueno Más cosas se pueden configurar Pero habría que pagar Es importante para que le dé la bienvenida A cada uno de esas personas Y por cierto Que si la configuración A todas las personas que entren Tú le puedes configurar Qué rol le van a dar A lo que sería A cada persona Por lo menos yo tengo Estos roles Que son panitas Que todas las personas Que entran son panitas Y ya estarían los demás roles Que obviamente Ya si ustedes quieren Le colocan un precio O por lo menos Si son miembros de YouTube Pues otro rol Para los miembros de YouTube Pero lo primordial Es colocar el rol Que le van a dar A todas las personas que entren O sea todas las personas que entren Van a tener este rol Entonces configurar Las acciones que puede tener cada rol Entonces pues bueno Esto es muy importante Si o si hay que activar esto Para esos mensajes de bienvenidas Y qué rol le van a dar A cada persona La parte de ticket Por si quieren crear Pues un soporte Estaría bien Yo como de verdad Respondo todos los mensajes Y por lo menos Puedo hablar con todo el mundo Pues estaría bien Y aquí si quieres Permitir muchos roles Se pueden utilizar O sea aquí hay muchas cosas Que puedes configurar Recordatorios Estadísticas Esto si lo tengo activo ¿Por qué? Me interesa saber Las partes O sea cuántas personas Hay en el servidor Que te coloque Esta casilla de aquí ¿Ok? Que te coloque Cuántas personas hay O sea cada persona Que se meta Irá sumando Sumando Y eso para que todos Sepamos cuántas personas Hay en lo que sería En el Discord Y no cuenta los box Entonces pues bueno Los box no cuentan También aquí Hay canales temporales Como dije O sea tiene alertas De todo Pero Es pago Entonces como aquí Pues somos pobres No podemos pagar Y también tengo La parte De niveles Esto es increíble A mí me gusta O sea Lo que tenemos que hacer Aquí hay niveles O sea Esto le agrega niveles A tus servidores De Discord O sea Mientras más una persona Interactúe en él Va a ir subiendo De nivel Y lo va felicitando El box Por lo menos Aquí vamos a buscar Un mensaje Lo que hace es que No sé si voy a mostrar Algo raro aquí Digo que la gente Está hablando de su broma Ve Aquí ese servidor Ve GG Eduardo Avanzado al nivel Servicio Premium 1 Y como puedo saber Qué nivel soy yo Por lo menos Ve Vas a crear Un canal Especializado Vamos a darle A clipe Un canal especializado En donde Anunciar los roles Ya yo seleccioné Coloqué Lo que sería Este Este canal de aquí O sea que una persona Puede llegar aquí Y colocar Ve Le doy aquí Miembro Tienes que mencionar Yo por lo menos Me llamo aquí Miguel A ver Ve Y puedo ver Lo que sería Mi nivel Yo soy Obviamente Nivel 5 Y soy el top Uno de todo el servidor Porque soy el que más habla Y lo que me falta Para subir el nivel 6 No está escrito Como pueden ver Este Simón Es el segundo Entonces pues bueno Únete para que también Pueda superar a Simón Y aquí obviamente Podemos seleccionar La dificultad Que es acumular Recompensas anteriores Los usuarios pueden tener Varias recompensas a la vez Claro que sí Los usuarios solo tendrán El rol de recompensa Más alto Este recompensa de rol Selecciona un rol Elimina el recompensa de rol Después de que un miembro Pierda XP Donde se puede ver Lo que sería La parte de los niveles Leves Aquí te enseñan los comandos Tabla de clasificación Como consejo Obviamente Yo me imagino Que dediquen Por favor su tiempo En poner el servidor bonito Pero simple Que sea básico ¿Por qué? Porque obviamente No sé si les pasa Que entran en un servidor Y tienen tantas cosas Que ustedes se marean Y se van corriendo De ahí De verdad O sea porque es una locura Todo lo que hay En cambio Aquí en este servidor Pues por lo menos Yo mantengo ese pensamiento Que mientras más básico Pero tenga su magia Tenga su toque Pues va a ir bien Y entonces pues también Dedícale tu tiempo A configurar el tema De roles Qué permiso tiene En cada chat Por lo menos Por lo menos Aquí en las partes de video Esto es muy importante Que nadie puede escribir aquí Porque esto es puro Para que la gente Reaccione a los videos O sea que nadie puede escribir Entonces tienen que configurar Los permisos Para que nadie comente Y solo vea Entonces Son cositas Estos son los tres bots Que recomiendo También hay muchos bots Que añaden artículos Te puedes añadir Cosas de twitter Como noticias O sea Sigues una página De noticias de twitter Y va a salir por ahí Pero bueno En este caso Estamos aquí Contentos Y pues bueno De verdad feliz De formar parte Una de esta comunidad De discord Que estará aquí En la descripción Y pues bueno Gracias por todo Y espero que tengas Un feliz día Adiós